Honduras fue uno de los últimos países del mundo en retornar a clases presenciales, esto debido a los años de pandemia, y este panorama le ha pasado factura al sistema educativo, señala el coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, Mario Alas. Asimismo, adiciona que ha disminuido la matrícula y muchos estudiantes que continuaron estudiando no saben ni leer ni escribir. Los docentes reciben a estudiantes que formalmente están en cuarto grado, pero que no saben leer, no saben escribir, no saben nada de las operaciones básicas numéricas, por lo tanto tienen que tratar de nivelarlos y terminan reprobando. Era urgente plantear un plan de nivelación de los aprendizajes desde que se retornó, pero este nunca se hizo efectivo y eso tiene sus efectos porque los docentes tienen que crear sus propios mecanismos para nivelar a sus estudiantes. Marlon Escoto, exsecretario de Educación, destaca que la formación académica en el país sigue suspirando y hace falta reforzar en muchas áreas para competir con otros países. Y el peor enemigo para recuperar ese nivel educativo ha sido la tecnología, señala. Se han reducido de manera modesta, pero se han reducido, que eso para nosotros es positivo. Recuerden que las transformaciones en educación y un plan tan ambicioso como el plan 365 no es cosa fácil, pero vamos por muy buen camino. Para el titular en los despachos de educación, el profesor Daniel Esponda ha mejorado mucho el sistema educativo en comparación de la época de pandemia. Al igual, ha incrementado el número de matriculados expresa. Pues en esta línea de recuperar la cobertura, el colocar tecnología, el promover las herramientas de comunicación, la digitalización, debe convertirse en una herramienta importante que permita recomponer un sistema educativo como lo está haciendo todo el mundo después de la pandemia, permitió repensar, concentrar algunas asignaturas, orientarlas, dedicarle más tiempo a otra. Todo eso es parte de una dinámica que en el caso de educación es permanente. Aparte de ese bajo rendimiento de aprendizaje que siguen registrándose en las instituciones públicas, otra problemática es que siguen esperando muchos centros educativos que lleguen las autoridades a reparar algunas aulas. Un ejemplo, el Instituto Blanca Adriana Ponce, donde en la actualidad siguen a la espera de una respuesta de que sean reconstruidas algunas de sus aulas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.